¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, acá están entrenando, no son los cholos, los grandotes, son unos chiquititos, pero están entrenando y nosotros estamos en el Estadio de los Cholos. Esto es One Way Show desde el Estadio de los Cholos con Laura Caro, Alejandra Felsi, Zamaní y muchas cosas más. No se despeguen de ahí porque nosotros comenzamos. ¡Ay! Aquí en el One Way Show todo puede pasar. Y nuestra invitada especial del día de hoy es Laura Caro. ¡Hola! ¡Ay no! Es que yo tengo tanto cariño. Yo soy fan de Laura Caro desde hace muchos años. Tu voz para mí es impresionante y tu trabajo obviamente pues nada más con verte ya se sabe de lo que eres capaz. Fui defensor durante mucho tiempo de Laura Caro porque a mucha gente le echaba muchas palabras muy feas, señores. ¡Qué groseros son! Pero cuéntanos Laura después, bienvenida principalmente, después de este, yo le puedo llamar circo que fue la academia porque es una buena escuela, claro, ¿no? Como todo. Agarras tablas pero después de todo esto ¿qué tantas ganas le quedaron a Laura Caro de seguir en esto? Porque es un golpe muy fuerte. Pues mira, primero que nada gracias por tenerme de invitada en tu programa y sí, efectivamente pues... Sí fue como una experiencia muy diversa en cuestión de lo que fue para mí, ¿no? Dicen por ahí que lo bueno entra con lo malo. No me voy a quejar en absoluto. Estoy completamente agradecida con el proyecto, como tal, con la empresa, con la gente que tiene años estando conmigo. De no ser por ese proyecto, yo la verdad no tuviera los muchos o pocos seguidores que tengo y la verdad los quiero mucho y trato siempre de cuidarlos. Y precisamente por eso a mí me costó mucho trabajo como recabar el apoyo de la gente, ¿no? Pues por todo lo que había pasado, la novela, el... como dices tú, ¿no? Los recursos que tuvieron que de cierto modo recabar a la hora de las ediciones, pues para que existiera rating, ¿no? Sí, la polémica, ¿no? La polémica. Y luego a mí me perseguía la polémica así sin yo hacer ni decir nada, ¿no? Ahora sí que me persigue, la traigo como imán aquí. Pero sí, como te platicé ahorita antes de estar a cuadro, me ha costado mucho trabajo. Y la verdad me siento, me siento, me siento contenta porque sé que la gente que me apoya, me apoya porque realmente sabe que he trabajado mucho y porque se han dado el tiempo de cerrar los ojos y escuchar, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí, sí ha sido una experiencia muy interesante. Es que es como, bueno, sí, claro. Yo digo, como en México, ¿no? Les encanta el drama y el lloriqueo y ahí están muchos programas bien mediocres que no hay. Y luego una que es sensible y que pasa la mosca y llora y luego no pasa y llora porque no pasó, entonces. Imagínate, pues es un trabajo muy, muy árduo para todos los que están en el ojo, o sea, como en el spotlight, ¿no? Que es, por ejemplo, un consejo que tú podrías darle por el hecho de que todo lo que pasaste desde la primera generación de la academia, que está bastante fuerte, a la gente, a los nuevos talentos que están creciendo aquí en la ciudad, que de repente les dan un comentario, o sea, como crítica constructiva y ya se desviven y lloran porque piensan que están haciendo algo mal. Pues mira, yo lo único que les puedo decir, digo, a experiencia propia es de que trabajen mucho, que estudien mucho, que se preparen, que sobre todo eso sea la base de su autoestima como persona y como artista, porque crítica siempre va a haber, ¿no? Y siempre va a haber críticas buenas, críticas malas, constructivas, destructivas, sobre todo destructivas, ¿no? Sobre todo ahora que estamos frente a un fenómeno que son las redes sociales, que cualquier persona detrás de una computadora puede esconderse, literal, y hacer un comentario que muchas veces destruye la autoestima de una persona porque no sabes lo que hay detrás del trabajo, el esfuerzo, los años, como dices, gente que te juzga sin siquiera conocerte o cruzar una palabra contigo, ¿no? Entonces, lo único que yo les puedo decir es de que estudien mucho, que trabajen mucho, que crean en uno mismo porque si no crees en ti, pues nadie va a poder creer en ti porque es una carrera de energías, de proyectar, de recibir, de ser, tiene que haber una reciprocidad así de ese modo, ¿no? Mientras tú sepas que estás haciendo bien las cosas y que tu trabajo vale la pena, toda la gente que quiere hundirte con sus comentarios. Yo por eso como tengo mi Facebook cover, YOLO. YOLO. O sea, YOLO. No, es que está difícil porque te pones, digo, ante mucho público, obviamente, siempre va a haber algún cabrón que cree que sabe más de lo que todo mundo sabe y siempre va a tratar de dar ese como, yo lo podría hacer mejor que tú. Entonces, siempre está el, pues vente, hazlo, ¿no? Por eso te digo, no hay mejor defensa que hablar con tu propio trabajo, ¿no? Claro, y aparte, Laura Caro, ya está por, estás en todo el proceso de sacar un nuevo disco, ¿verdad? Sí, eso te platicaba. Estoy emocionada porque estoy en preproducción de lo que es la, bueno, ya es tercera producción discográfica. Entonces, este, estoy por lanzar una campaña de apoyo en una página que se llama Kickstarter, que es como una página de fondeadora de proyectos. Este, más adelante voy a tener más detalles en la página oficial del Club de Fans de Laura Caro en Facebook para que estén pendientes. Y va a estar muy padre porque es un proyecto completamente de esencia, ¿no? Es orgánico, quiero músicos en vivo, es buscar algo que sea digerible y que la gente lo entienda y sobre todo que es un proyecto inédito, no son covers, son canciones que estamos escribiendo y estoy en ese proceso todavía, ¿no? Y pues la verdad estoy muy emocionada porque voy a, voy a por primera vez ser productora del disco. Ahora sí que todo lo que se escuche ahí va a ser meramente de mi corazón hacia afuera. No que no lo hice antes, ¿no? Pero siempre llegaba y yo cantaba y así, ¿no? Y ahora voy a llegar y hacerle el papel de dirigir y decirle quiero esto, 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 otro. O sea, ya es más tuyo. Ya es más íntimo, ya es más, este, exactamente, más mío. Kickstarter es como kick de patada y starter, ok. Es como la patadita de la buena suerte, la patadita de apoyo. Qué padre que existan esos proyectos y esas páginas porque hay unos que la verdad, pues todo este rollo de la artistía pues cuesta, ¿verdad? No, definitivamente. Y muchas veces uno no tiene los recursos. Entonces existen muchas, muchas, este, oportunidades así. Pues yo estaba muy renuente a hacerlo, pero dije, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me quede igual. O que pase algo. Pero, les vamos a decir, la vez que yo fui a la puerta de Alcalá. Ah, sí, porque eso es otra, estoy haciendo temporada, voy a aprovechar a aventar el comercial, el golecito, estoy haciendo temporada. Aprovechando que estás en el estadio, ah, el golecito. Estamos aquí, pero estamos en el estadio de los choros. Estoy haciendo temporada en un lugar que se llama la puerta de Alcalá. Es un concepto completamente retro, está muy padre, no es porque yo esté ahí, pero está muy padre. Este, es para mayores de 30 años, este, y pues, música en vivo, piano, saxofón, y de repente pistas y así, ¿no? Entonces somos dos cantantes, entonces yo estoy ahí. Está muy padre. Y luego aparte es pura, pura música bien retro y te ponen acá el magnetito, ay, güey, cómo me la advertí, de verdad. Está muy padre y la voz, vayan, escúchenla, porque si yo, yo lo puedo decir así, desde que tengo aquello, no sé, es que lo voy a decir, que están muy grandes. Ya pasaron 11 años, ¿qué te puedo decir? No es como que me puedo esconder, la gente sabía que a los 18 yo entré a la academia, así que saquen la cuenta, no importa. Pero desde ese entonces eres uno de mis ídolos, de verdad, en el ambiente musical, y pues One Way Show se engalana con tu presencia, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, un placer. Y no te nos vayas porque vamos a escuchar un grupo bastante interesante que traen ahí unos instrumentos muy chidos. Nosotros continuamos estos One Way Show, vamos a unos comerciales. Laura, ¿te quedas con nosotros a escucharnos? Claro, claro que sí. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 Estamos en Ambix, vamos a hacer el reto de los California Carolina Reaper, es un chile que es el más sencillo del mundo, reglas, masticarlo, tragárselo, te vale vomitar, sale a escupir, sale a vomitar, no pueden tomar agua, tiene cara de que, uff, puta madre, se abre el estomago, ya se que sientan las mujeres con cólicos, pues esto no se puede, las sigo a caminar todo el día, que fue eso, que es el pedo, cuesta hasta 300, por qué, a ver, en el segmento de los vloggers nos trajimos al rompecorazones del internet, Isamani, ¿cómo estás? Sí, muchísimas gracias. Mira nomás, pura celebridad aquí con nosotros el día de hoy y yo quiero que les cuentes un poquito a todas las personas que nos ven de qué trata un mini show. Bueno, un mini show es un canal variado donde pueden encontrar bromas, retos, vlogs, para todo tipo de audiencia, pero lo que más, más, más pega son las bromas a mi novia. ¿Qué tipo de bromas le haces? ¿Qué tipo de bromas? Ahorita la broma con la que exploté el canal fue que supuestamente mi novia y mi exnovia y yo nos quedamos de ver en un bar de aquí de Tijuana y ella me dijo, hey, ¿con quién estás hablando? No, con nadie, ¿a ti qué te importa? ¿Qué, qué, cómo, por qué? Y con lo que agarró, tras, empezó cachetadas, palos y... Ah, es bully, es bully. Ah, ok, es bully la niña. Qué mal, ¿cuántos años tiene? Veinte años. Ah, mira nada más. Eso no se vale, señores y señoras, si alguien está acá tratando de echar el coto con la ex, no se enoje, como la Miriam, que se enoje un chorro. Aparte, tienen un reto muy cagado, güey, que realmente me entretuvieron bastante con unas ciertas cachetadas que te aventaron. ¿Ese por qué fue? Ese fue porque varios bloggers estaban haciendo este reto y yo dije, este, bueno, ese video, yo dije, pero nada más preguntas, como que no tiene mucho chiste. Ya sé, cada que a ti te dé celos o algo, cachetadón. Y ya fascinamos, perfecto. Qué manera tan agradable de liberarse del estrés de pareja, eso deberían de llevarlo a cabo toda la gente, ¿verdad? Para que digan, ya estamos cool, ya te madrie, no importa, entonces todo lo que hiciste, pues ya no cuentan porque ya me la cobré, ¿no? ¿Cuántos suscriptores tienes ahorita? Ahorita, más de veinte mil suscriptores. Y todo fue por culpa de Miriam, ¿sí o no? Todo fue por culpa de Miriam, o gracias a Miriam. Gracias a Miriam, gracias a Miriam y culpa tuya por andar de bromista. Oye, qué interesante, qué padre, porque toda la gente que está haciendo vlogs ahorita, les da mucho por la broma, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Hay de verdad alguna bronca, por ejemplo, que se quedó después del video? O sea, ¿por la bromita? De que ya hay que decir, ay amor, no, no, es broma. Sí, sí, a ver, cuenta, 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 cuenta. Déjate, cuento, hace poquito, hice el de Charlie Charlie, un amigo se puso atrás del sofá, se puso a mover el sofá y ella, no, ¿qué está pasando, mami? Ya no quiero grabar. Ey, mi amor, es una broma. Es una broma. Se puso a llorar, se salió de la casa, Miriam, ¿a dónde vas? Espérate. ¡Suéltame! Sí, fue así dos horas ahí tratando de reconquistarla. Ay, no, y si lo regresa y que la florecita y que, ay, mi amor, discúlpame y todo eso. Pues la llevo a su casa. Ah, bueno. Oye, deberías de grabar también la reconciliación, bueno, no sé de qué tipo de reconciliación sea, pero deberías. Pero eso ya no es otra parte, no creo. Oye, pero está bastante interesante que se lleven tan cool y que realmente lleven esta relación ante la cámara, porque, pues, no mucha gente se atreve a hacerlo, mucha gente cree que es algo privado, pero a ustedes les viene valiendo un reverendo maní, como tu nombre. No, no te creas, y me cuesta trabajo convencerlo. Oye, amor, este, ¿un video? No. Dale, amor, uno. Está bien. Les vamos a pasar un pedacito de ese video donde lo agarran a cachetadas, porque está bastante interesante. ¿Dónde te pueden encontrar para que la gente que no sigue tu canal o que no se ha suscrito, no sé qué? Me pueden buscar en YouTube como un mini show y... ¿Y en Facebook? Y en Facebook un mini show también. Estamos trabajando en el Facebook. Ah, ok, pero sí tienes página de likes. Sí. Excelente. Pues, chequen el canal, diviértanse un rato con las bromas que se hacen mutuamente. ¿Ella te hace bromas a ti o tú nada más a ella? Ella planeó una vez hacerme una broma, pero jamás se hizo. ¿No se hizo? No, gracias a Dios no se hizo. Mira, pero para que vean que no estábamos... Ella vino a cerciorarse de que no hiciera nada, ahí está sentada y vino a cerciorarse de que no la regara, porque al rato sí te va a ir. No, sí. Bueno, y muchas gracias por estar aquí, Ismany. No, mucho más. Es un mini show, esto es One Way Show y ahí ya está Miriam sentada, ya aprobó la entrevista. Muchas gracias. Nosotros continuamos y nos vemos próximamente, ¿Arre? Claro que sí. Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! La mejor opción en pinturas. Pinturas americanas. Igualamos cualquier color a los mejores precios. Avenida Allende 746-3, Colonia Independencia, teléfono 664-381-9259. Visita nuestra página web. Contamos con sucursal en Rosarito. Si tu casa quieres pintar, la Casa de la Pintura debes visitar. Este es el segmento de arte en One Way Show y estoy muy, 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 muy contento de tener a Alejandra Fels con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Quiero que le cuentes, bienvenida principalmente, y quiero que le cuentes a toda la gente que nos ve tu chamba. ¿Qué es lo que hace Alejandra Fels? Bueno, pues yo soy artista plástico, artista visual. Hago pintura, hago arte instalación, un poco de performance. Trabajo las artes de una manera transdisciplinaria, ¿no? Lo más importante que era lo que estabas platicando y lo platicamos hace mucho tiempo en una entrevista que yo te hice, es que realmente tú estudiaste otras cosas. ¿Tienes otras licenciaturas? También cuéntales que es. Bueno, yo estaba un poco perdida en la prepa. No sabía, sabía que era artista, pero tenía un ensamble de música clásica y pensé que ese era mi lado artístico y no me emocionaba tanto. Entonces, entré a estudiar Derecho porque mi lado social pues también siempre ha sido como que muy fuerte, siempre estoy involucrada en de qué manera puedo ayudar a mejorar la sociedad, la comunidad. Me metí a Derecho, pues no, no era por ahí. Me fui a estudiar a Francia Filosofía, regresé porque estaba muy enamorada y me iba a casar. Estoy, sigo muy enamorada. Ah, te están viendo. Sí, sigo con el mismo. Agua. Entonces, este, bueno, regreso y estudié algo de educación y luego ya entré a la licenciatura de artes plásticas y pues eme aquí. Ahí es donde. Sí, aquí es donde yo fluí completamente y pues creo que, no sé, Diosito me hizo para eso. Ah, excelente. Has estado en exposiciones en Mónaco, en Nueva York, en Miami. Este, ahora, esto es lo que yo quería que vinieras. El Museo Sumaya DLF. Es un, es un edificio icónico para empezar por la estructura que tiene y muy importante en el mundo del arte. Alejandra Feltz va a estar ahí en un evento que se llama... Fashion and Art. Fashion and Art. ¿Qué tiene que ver el arte de Alejandra Feltz o las obras de Alejandra Feltz con fashion, con los tacones, con todos los outfits padrísimos que traen? Porque son diseñadores bastante reconocidos, ¿no? Claro. Pues Fashion and Art es una superproducción, es un festival de las artes. Cómo se entrelaza lo que es la moda, el fashion, con otras artes, otras disciplinas, ¿no? Entonces yo voy a presentar pintura de gran formato, también voy a presentar arte e instalación, un video y un performance en el escenario. Lo del fashion o digamos la costura, pues yo tengo trabajando con ese tema diez años, bueno, toda mi vida, digamos, ¿no? Porque nosotros somos cinco hermanas y mi mamá siempre nos cosió nuestros vestidos y el proceso artístico, digamos, yo lo comprendo así. O sea, como mi mamá que hacía un vestido y el rigor y no sé, la técnica, pues yo así también trabajo ahora como artista visual, ¿no? Con mucho rigor, mucha técnica. Y pues se dio hace como siete años, Vicky James, una maestra curadora, me hizo una entrevista para una publicación en Milenio. Y por ella conocí a Sabine Radond, que es la curadora del Fashion and Art, y pues a ella le gustó mi trabajo. Creyó que era muy apropiado para el evento y por eso estamos en el Museo Sumaya próximamente. Es una cosa bastante padre porque regularmente, pues, hay mucho artista también aquí en Tijuana, que es talento local, pero siempre que te veo, te ves tan preciosa, así toda cute, así, muy, muy bonita vestida. Eso es algo que yo digo que no debe pelearse, ¿no? Si eres un artista, con verte bien y más ahorita que andas por todo el mundo exponiendo, felicidades, porque eres muy guapa. Gracias, muchísimas gracias. Toda esa imagen en esta vida y cada quien elige la que, la que le gusta. Es el antra, exactamente, es lo que le decimos aquí a todos en Huawei Show, que cada quien elige lo que le gusta hacer y lo que quiere ser. Y Alejandra Feltz es una eminencia. Yo estoy muy contento, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno que te están pasando cosas tan buenas y qué bueno que eres una mujer plena, una madre de familia y una artista totalmente talentosa. Muchas gracias, de verdad, Alejandra Feltz. Espero que vuelvas pronto, ¿eh? Sí. Para que nos cuentes más de tus aventuras por el mundo. Claro que sí. Esto es One Way Show y es Alejandra Feltz, yo soy Oscar Quiñones y nosotros continuamos. Nosotros tenemos nada más tres platillos. Tenemos lo que es la costilla de cerdo al barbecue, tenemos una hamburguesa de pierna abraciada con barbecue y tenemos el sándwich de tocino, que es un tocino corte grueso horneado con miel de maple. La salsa que nosotros manejamos es una salsa 100% barbecue, mexicana primero y tijuanense después, pero sí dándole un toque tijuanense a lo que es el sazón y el proceso del amido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y cuéntanos de este lado tu nombre para que la gente te conozca y el concepto de roja pues mi nombre es alan, hola mucho gusto básicamente el concepto de rojan pues bueno como pueden ver somos un grupo de violonchelos algo que quizás han visto dos chelos pues nosotros hacemos algo parecido no hacemos lo mismo pues básicamente somos un puente entre la música clásica, el rock, el pop qué tal eso wow y de este lado están o sea ustedes van eventos o van a estar de plantar algún lugar cuéntale la sí claro que sí nosotros estamos trabajando por contrataciones para eventos, bodas, 15 años, recepciones y también tenemos presentaciones en diversos puntos de la ciudad como el food garden o en café de la actitud y en diferentes puntos en nuestra página nos pueden buscar como rojan en facebook y así nosotros publicamos donde vamos a estar presentaciones, qué día, qué hora excelente pues ahí los pueden seguir por todas sus redes sociales, no hace falta hablar más porque ahorita los van a escuchar vaya no y aparte pues Laura, claro esto nada más va a ser un one way show es que siempre tenemos colaboraciones muy interesantes la verdad y pues obviamente yo les voy a dar su regalo de I love TJ, es una playerita padrísima para ti ay muchas gracias y ustedes dos aquí, ahí la tienen, I love TJ, está en la revolución y hay otras dos subcursales, aquí están las de ustedes muchachos pero ahorita se los damos ya que terminen muy bien el musiqueo, ¿ah? entonces muchas gracias por esta media hora de estar con nosotros no, al contrario sumisura bispo, les quiero presumir mis tenis patrispos de París los pueden encontrar en la calle tercera, en la zona centro, ellos son sumisura bispo, también en las redes sociales muchísimas gracias Laura por estar todo el tiempo con nosotros muchas gracias y no, no digo más, yo me despido, nos vemos en el próximo programa, ellos son Rohan y Laura Caro muchas gracias, yo me voy para que canten a gusto con permiso con permiso todos los 2 blah ah 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 Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you, oh can't you see, you belong to me, oh my poor heart ends, with every step you take, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every day I'll be watching you. Thank you.